Seguimos con más, el equipo deportivo Reforma sostuvo un encuentro amistoso con el equipo Pachuca de Tijuana, saliendo victorioso el equipo de Rosarito. Pero tienen una gran problemática ya que no cuentan con director técnico y requieren de más jugadores. Ya se acerca la fecha para comenzar la liga de Emiliano Zapata y los encuentros son más fuertes, comentan. Pues el equipo se llama Deportivo Reforma y tiene como más, con menos de un poquito menos de un año y si va bien, ha ganado casi todos los amistosos y no nos fue muy bien en la pasada temporada, pero pues va bien. Pues al parecer no estamos enfrentando contra una escuela de Pachuca que está ubicada en Tijuana. El encuentro hasta ahorita va a nuestro favor, esperemos y sigue así. Y queremos aumentar esta ventaja porque la verdad creo que merecemos más ya que hemos tenido mejores oportunidades de gol y no nos hemos salido a aprovechar. Sí, ocupamos más jugadores como también ocupamos un director técnico, a ver si alguien nos echaría la mano ahí para poder tener el director técnico. Ya que pues aquí casi todos hacen lo que quieren y está difícil. Nos sentimos pues ahora sí que pues mejor tanto en lo personal porque pues ya estamos hablando de una escuela que supuestamente tienen más tiempo ellos conociéndose, sabiendo cómo juega cada quien. Y pues se siente bien porque pues irme, ir superando un rival de esa talla pues está ahí. Pues ahí estamos invitando a todos los jóvenes por si quieren venir. Y pues para que se vengan y apoyen al deporte también.